Dios gracias, Dios es bueno, tenemos promesas que le hicimos al Señor y hoy nos sentimos satisfechos de no llevar el campeonato Ocote FC, de darle la copa al Ocote, de darle la copa a toda esa comunidad, no es campeonato de Ocote FC. Este reconocimiento lo teníamos para una persona que está acá, que fue el iniciador de las llamadas allá por el año 2022 y lo teníamos para hacerlo allá, ya teníamos el espacio, pero él dijo no, 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 no lo quiero. Pero después nos camberino, hoy Dios quiso que ofrece este espacio, el domingo pasado que nosotros vencimos a San Antonio, una hora después el hombre nos manda el boleto. Déjenle a este hombre un reconocimiento por ese corazón que tiene para Ocote FC. Pues nosotros pensábamos, como es serio, sabíamos que venía. Bueno, ya el martes, creo el miércoles, nos pone unas imágenes, una autopista donde el hombre viene. Temprano, ayer ya estaba desayunando con su señora, a quien también reconocemos. Un aplauso también para doña Esperanza. Ustedes lo han visto en la gradería. Eléazar, de parte de todos tus compañeros de Junta Directiva, te agradecemos por esa visión, por habernos llamado a todos, por llamarnos la atención cuando nos estamos desviando, por estar siempre pendiente de este proyecto. Y te digo hermano, estamos orgullosos de ti, estamos orgullosos de haber iniciado este proyecto y que tú sos de los bastiones importantes, además de los que quiero reconocer ahorita, de la gran labor de nuestro presidente. Quiero que le den un aplauso también, de la gran labor de Kerlin Benítez, de Marcio Martínez, de Luis Murillo, de Marvin en España, del grupo de apoyo, un grupo de apoyo exagerado que tenemos acá, de Ariany y de todos los que nos han apoyado. Hermano, Dios quiso que fuéramos campeones, seguimos con humildad y esta copa va para toda la comunidad de Locote. Gracias, Eléazar, por pensar, Tehuajinal, Rosario, Potlerío, Alpule, Olanchito. Estos son los méritos que uno tiene, Eléazar, cuando hace bien las cosas. Te agradecemos mucho por ser parte de nosotros. Felicidades. Eléazar, me dijo que voló un montón de kilómetros por estar en esta final hoy. Gracias a Dios que me lo permitió, gracias a Dios que me lo permitió y pudimos levantar esta copa. Sí, contento, feliz, no importan las horas de viaje, los kilómetros, hay que recorrer. No importa, como le dije, cuando se ganó el partido anterior, le pregunté al preci, preci, asegúreme que el partido de la final es el domingo. Me dice, le confirmo, 30 minutos me confirmó, ahí envié yo ya los boletos para venir a celebrar con mi gente acá. ¿Qué se siente hoy? No, feliz y más satisfacción es ver a mi familia, ver a mi madre, que yo le agradezco, que ella desde el primer día nos acompañó en esta locura, porque esto es una locura. Yo siempre le digo a ellos, nosotros estamos locos todos, sí o no, estamos locos. ¿Usted me dijo que no se pierde por ti? Jamás, por eso yo estoy alegre con toda la gente que nos ha venido a acompañar, con su directiva, que han tenido, con los jugadores que se pusieron las pilas. Por eso yo pedía, queremos el gol, queremos el gol y lo logramos. Todos los que nos acompañaron a esta, apoyaron a la directiva porque es una excelente directiva que han tenido este equipo. José, ¿le vamos a dar lectura al pergamino? Muy buenas noches, gracias por la oportunidad, verdad. Sí, le vamos a dar lectura al reconocimiento, verdad, a uno de nuestros directivos, que es parte importante en este granaje que se llama Ocote FC. Y gracias a él y al esfuerzo de todos los que estamos ahí, verdad, hoy logramos el objetivo de ser campeón. Primeramente, gracias a Dios. El presente pergamino dice de la siguiente manera, Ocote FC otorga pergamino de reconocimiento, a Eleazar Viqueira, por su valioso aporte a la construcción, ejecución y crecimiento de este proyecto social y deportivo en nuestra comunidad. Honor a quien honor merece. Dado en el Ocote Aldea a los 28 días del mes de enero del año 2028. Gracias. 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 Gracias.